Y ahora sí, lo prometido es deuda, una de las 13 mujeres más hermosas del universo y la mujer más bella de Panamá nos acompaña en el día de hoy. Todos los panameños pudimos vivir esa emoción hace unas semanas cuando Katie fue nombrada entre las 13 porque Katie representó a Panamá. Y realmente, de parte de todo lo que estás de ahí, nos sentimos muy orgullosos de tu participación. Lo hiciste súper, realmente es como cuando Durán peleaba, cuando la selección mete un gol y le gana, por ejemplo, a México. Así nos sentimos. Yo creo que tú estás consciente de todo el cariño que tiene el pueblo panameño contigo. Totalmente. Muchísimas gracias, chicos, por tenerme aquí esta mañana. Y bueno, sí, estoy sumamente contenta porque he sentido todo el amor de mi gente, mi pueblo panameño. O sea, me recibieron de una manera increíble estando en el concurso. El amor, el apoyo que me dieron fue incondicional y que de hecho se los agradezco un montón porque me ayudaba, me inspiraba a dar lo mejor de mí todos los días. Así que la verdad que estoy muy agradecida. Hoy por hoy yo siempre he dicho que el destino tiene marcado una historia y, ¿sabes? Algo prometedor. Y tú vienes de un concurso hace seis años aproximadamente, ¿no? Exactamente, seis años. Señorita Panamá, ¿dónde quedaste en tercer lugar? Así es. Hoy por hoy, ¿qué ha pasado todo esto de repente que te preparaste? ¿Qué piensas? Bueno, del 2011 acá, bueno, crecí muchísimo. Es totalmente distinto. Tuve la oportunidad de ir al Miss Universo que me ha hecho a mí crecer como persona porque la verdad que es una experiencia de vida el haber compartido con 86 chicas, haber ido a Filipinas. Este concurso tan importante, o sea, lo hace crecer a uno. Te da una experiencia que pienso yo que, bueno, también es una plataforma gigantesca que se me han abierto muchísimas puertas. Muchísimas otras puertas, claro. Totalmente. Yo te preguntaba inicialmente, ¿cuál había sido tu impresión al estar allá? ¿Sabes? Porque bien es cierto, tú me contabas, yo me preparé toda mi vida para eso, era algo que realmente quería. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dices. Definitivamente. ¿Cómo te sentías tú cuando ya llegó la salida y tú dices, wow, este es el momento de mi vida? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, primero que nada, o sea, te lo acabo de decir hace un momentito, yo le dije, Dios mío, wow, estoy aquí. Y estaba tan emocionada, dije, o sea, me lo voy a gozar. Y no estaba nerviosa ni nada, sino estaba más bien entusiasmada, estaba emocionada, quería hacerlo porque dije, wow, había esperado tanto tiempo por esto, lo estoy viviendo y qué más me queda que gozármela. Katy, me encanta una cosa y creo que es la que más llena, yo pienso que siempre tu familia, tus amigos, en este caso tu país, te apoya, eso es rico, pero es un poco más predecible. Pero, por ejemplo, entiendo que en la preliminar, y ya cuando llegaste, pues los fans de los concursos, que Filipinas es un lugar donde hay muchos fans de concursos, pues empiezan a decir, ay, me gusta la de Panamá, y empiezan a aplaudirte. Y entiendo que en la preliminar fuiste una de las más aplaudidas y más queridas. ¿Qué se siente realmente cuando ya personas que no pertenecen a tu círculo de confianza ni a tu país, pues te empiezan a vitorear y a aplaudir? La verdad, yo estaba súper emocionada porque cada vez que salía al escenario, escuchaba cómo me aplaudían y de hecho hasta ahora veo fotitos y todos los filipinos me decían, ah, abrían la boca. Adivinos, adivinos, aparte que son los fanáticos, o sea, más amorosos del planeta, porque son súper fans. La verdad que yo estaba contentísima, agradecida por todo el apoyo, no solamente de mi pueblo panameño, sino del mundo entero. Porque los filipinos y gente de todas partes del mundo fueron ahí, me apoyaron. Y bueno, Filipinas obviamente cuando salía, eso era que... Claro, que se quería venir abajo. Se quería venir abajo, pero cuando yo salía sentí esos aplausos y esa emoción de la gente. Y bueno, eso me inspiraba a dar lo mejor de mí y dejarlo todo en esa pasarela. ¿Qué es lo que más te gozaste del concurso y qué es lo más difícil del concurso? A ver, ¿qué me gocé? El compartir con las chicas, el compartir con la organización, todo el proceso en sí me gustó mucho. Porque, bueno, todos los días levantarse temprano, o sea, me levantaba. ¿A qué hora te levantabas? A las 4 de la mañana, pero me levantaba feliz, o sea, feliz de la vida. ¡Yepa! Estoy en mi momento. Totalmente, o sea, y una cosa de que acá yo digo, 4 de la mañana, hoy es mi temprano. Yo dije, basta. Otra de las cosas que ahora que... Espérate, espérate, me voy a contestar. ¿Y qué es lo más difícil de un concurso? Lo más difícil yo pienso que es, a veces la presión. Porque cuando se llega al final, después de dos semanas de dar lo mejor de ti, llega un punto en el que estás algo cansado y tienes como que sacar la energía no sé de dónde. A donde no la hay. Exactamente. Y seguir dando lo mejor de ti como cuando empezaste. Entonces yo pienso que como que esa es la parte más difícil. Y al final sacar esas energías. Y verte espléndida. Y verte espléndida porque te estás cansada y no es cualquier trabajo. Es un trabajo donde es obvio que tus características y tu personalidad iban a salir a flote, pero también físicamente tenías que verte divina. Cuando te llamaron entre las últimas ya chicas seleccionadas, ¿qué sentías? No, yo estaba más emocionada. Es un momento muy... Totalmente... Bueno, sí, porque sabes, tú, estamos esperando top 13 el llamado y uno está ahí como que... Ay, Dios mío, que me llamen. Es que llega como la hora... Que me llamen, que me llamen, que me llamen. Pero antes de que te llamen, por ejemplo, siempre en la preliminar uno sabe, dice que lo hiciste bien, lo hiciste mal, lo hiciste más o menos. ¿Cómo te sentías en la preliminar y pensabas, dice que yo creo que voy a quedar? Sí, bueno, yo me sentía segura porque... Yo sentí que había dado lo mejor de mí y yo dije, bueno, yo siento que el jurado tuvo que haber, o sea, captado mi esencia y aparte que en la entrevista con el jurado me fue muy bien también. Cuéntame ese momento que no todo el... La gente no la ve, no lo ve. Es un momento privado con el jurado que se hace un día antes o dos días antes, no sé cuánto tiempo antes. De hecho, lo hicimos al mismo día la preliminar en la mañana. Ok. En ese momento cuando dijeron de tocar a Panamá y estás frente a un grupo de jueces, de jurados, y estás tú solita siendo como el conejo del conejillo de India, ¿qué preguntas te hicieron? ¿Qué contestaste? Bueno, mira, la verdad que esa también es una de las partes más difíciles. Yo pienso porque es el nerviosismo. Tú quieres que ellos te conozcan en sí como tú eres. En poco tiempo. Porque solamente nos lo separaron un panel de tres y otro de tres. Con cada uno teníamos cuatro minutos, o sea, en total ocho. O sea, que es muy corto. Claro. Y para que te conozcan y puedas conectar con ellos, ¿sabes? Es como un reto grande. Es un reto grande totalmente. ¿Qué tú crees que conecte con el jurado? Bueno, definitivamente unos te preguntaban acerca de tu país y los otros más acerca de ti. Y bueno, yo hablé mucho como de mi familia, de quién era yo, con los jurados que hablaban acerca de mí, los hice reír, que era lo que yo quería. Claro. Y acerca de mi país y de qué yo quería ser como Miss, los impresioné. Entonces, tuve la... Gancho y gancho. Sí, exacto. Ok, logré lo que quería. Oye, pero dime algo. Tú sabes que hay este estereotipo, por favor, de la Miss, que siempre cuando le preguntan que quiera dice que era Paz Mundial. Entonces, ¿cómo hacías tú para salir del estereotipo, de la modelo aburrida o de la, sabes, de la muy Miss y convertirte en una Miss, pero diferente al resto? Claro. Bueno, por lo menos, mira, yo tenía un plan. Yo les dije, si me dan la oportunidad de trabajar con ustedes, sabes, ellos apoyan el VIH. Ok. Y por lo menos aquí en Panamá yo trabajo con 8 for 8, que también la organización Miss Universo trabaja con ellos en Nueva York. Y estando acá en Panamá y trabajando con ellos, me di cuenta de que en Centroamérica, Panamá es uno de los países con más alto índice de niñas de 13 años con VIH y la gente no lo sabe. Y mundialmente, por lo menos en Filipinas, también es el caso de que la mayoría de niños menores de 13 años tienen VIH, que tampoco, o sea, no se sabe. Entonces, yo, si me dan la oportunidad, siendo vocera y siendo Miss Universo, me encantaría a ver, o sea, enfocarme en esa tarea de dar a conocer, de educar a la población, de prevención, de trabajar en eso. O sea, estás trabajando en eso, no solo estás hablando y diciendo que quieres. Y era algo de que ellos no sabían, el jurado no sabía. Entonces, se quedaron como que wow. Entonces, para mí, para ese fue mi enfoque en el que, siendo Miss Universo, me hubiese gustado enfocarme a parte de las otras tareas. Te quiero preguntar otra cosa. Fue un concurso muy comentado porque rompió con muchos esquemas. Vimos una chica de Canadá que, pues, obviamente, tenía un poquito más de peso que las otras. Vimos chicas con historias muy fuertes. Entonces, todo el mundo se cuestionaba en los primeros minutos del concurso. Dije, bueno, entonces, ¿qué fueron a buscar? Porque no sé qué. Yo recuerdo que yo, inclusive, había dos venezolanos viendo el concurso donde ellos estaban. Y ellos estaban un poco tristes e indignados porque, obviamente, para ellos, es como las olimpiadas, ¿no? Entonces, obviamente, ellos estaban un poco tristes porque yo digo, a mí la realidad es que me pareció súper lindo que, igual, entre un grupo de chicas donde te escogieron cosas muy personales y que representaran como a una mujer actual y te escogieran, era también muy especial. Pero, ¿qué sentiste, por ejemplo, cuando escogen a este poco de mujeres con estas situaciones muy particulares y tú estabas entre ellas? Bueno, la verdad, pienso que cada uno en la vida les pasan cosas diferentes. Desafortunadamente, algunas de ellas tuvieron momentos difíciles en su vida, pero, bueno, mira, concursaron en el Miss Universo, sobrellevaron todas las cosas que les sucedió. Pero me encanta el enfoque que está tomando el Miss Universo, buscando chicas más reales que puedan conectar con una historia con las personas y de que no solamente nos vean como que ahí son las mismas. Las pelas bonitas. Exactamente, sino que también somos seres humanos, nos suceden cosas y me fascina el concepto del Miss Universo. ¿Ustedes sabían cuando llegaron, por ejemplo, que este iba a ser el concepto este año o no tenían idea? La verdad que no teníamos idea. Sí nos mandaron en el transcurso del año, que yo estuve aquí preparándome, que mandara fotos de mi infancia, mi familia, que contara mi historia y solamente eso nos dijeron. Pero no. Me imagino a ti que voy a buscar mi foto más bonita. Ay, bueno, o sea, de niño uno siempre tiene las fotitos. Dime qué cosas de repente tuviste que cambiar, ¿sabes? Soy Katie Drennan, ajá, pero entro en Miss Universo y te conviertes en Miss Panamá. Me convierté en Panamá. Cambias, te conviertes, ajá, córrete en Panamá. Exacto. ¿Qué cosas tuviste que cambiar de ti? Nada. 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 Y lo que más me encantó es que siempre nos decían, sé tú misma. O sea, porque, y eso es lo que más me gusta y lo que les voy a decir a las chicas ahorita en el Señorita Panamá, que sean ellas mismas, que se conozcan, que sean auténticas. Pero mira qué importante que dices, sé tú misma, pero conócete a ti misma, ¿quién eres tú realmente? Totalmente, para que, porque si no te conoces, entonces no, entonces tienes que, exactamente, entonces tienes que hacer una conexión contigo, saber quién eres para poder reflejar afuera y que la gente de verdad pueda captar tu esencia y conectar contigo, que es lo que el Miss Universo está buscando. ¿Quién es Katie Drenner? Bueno, Katie Drenner es una chica luchadora, perseverante, trabajadora, carismática, creedora en Dios, familiar. Una de tus virtudes. Una de tus virtudes. Una de tus virtudes de Katie y un, sabes algo que tengas que mejorar. Bueno, una virtud, yo creo que soy una chica muy perseverante. Trabaja durísimo por lo que quiere, creo que, que eso es como que, bueno, soy un poquito perfeccionista, creo que ahí es algo, pero no creo que es malo, pero bueno, a veces irse al extremo de las cosas, pero me gusta ser bien organizada, que con eso es que conecté con mis Venezuela, porque las dos éramos muy organizadas. Oye, hablando de las otras chicas, por ejemplo, ya en el cuadro final, por ejemplo, vimos a una Colombia, vimos a una Haití y vimos a la chica que ganó de Francia. De ellas tres, por ejemplo, tú aquí en Vida seas coronado. Me encanta la francesa, mira, ayer, antes de ayer me vi la retransmisión del concurso y me parece que en escena, wow, divina, la verdad que la proyección y cómo se manejó escénicamente me encantó. De lo que yo vi hacia atrás, Haití me encantaba, porque es bellísima, la traté mucho más que a la de Francia, y nosotros atrás teníamos todas las chicas, vamos a ver quién ganó. Tenían su polla. La teníamos, sí, 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 entonces, pero cuando vi el concurso nuevamente, me parece excelente la participación de Francia, una chica divina. Te quiero preguntar otra cosa, ¿qué no se ve en el universo? ¿Qué no se ve en el universo? Bueno, ustedes, mucha gente no sabe que hay días que nosotras no dormimos. ¡Oh, wow! ¡Wow! Sí, o sea, habían veces de que 24, o sea, porque salíamos de un evento, nos tocaba armar maletas para irnos, digamos, viajar a una isla, y luego allá llegábamos y directo al evento, o sea, y nos quedábamos sin dormir 24 horas. O sea, ibas durmiendo ahí en el transporte. Sí, que 20 minutos. Pero de verdad que uno no pide eso porque este concurso, y a raíz de las redes sociales, y a raíz del Instagram, y todas estas cosas, ha cambiado un poco porque antes simplemente veíamos los reportes de los periódicos y todo eso. Ahora vemos, ustedes se convierten en las reporteras de sus propios concursos y yo veía cómo tú conectabas todos los días, tomabas el tiempo de subir tu Instagram live y de hacer como un reportado donde estaban y todo esto, ¿no? Eso es parte esencial de esa empatía que genera la mis con el público. Totalmente, y a mí me hubiese gustado poder hacerlo más porque me encanta de que conectaras, como dices tú, con las personas, de que vean lo que está sucediendo. Claro. Y es súper divertido y a la gente les pasiona. El día del concurso, tú te conectaste y la gente dice, ¿qué? Pero voy a dormir y tú decías que no tengo sueño. Es que sabes, de la emoción y no había dormido nada, de verdad. Pero toda esa energía y todo. Oye, uno de los personajes que formó parte de tu viaje fue tu peluquero. O sea, siempre estaba ahí contigo y también igual, sabes, es lindo que uno se para en el escenario y solamente vemos el resultado final. Pero estas personas que son como tus héroes, que no se ven tampoco, cuéntanos un poquito de eso también. La verdad que apenas llegaron, yo estaba tan contenta porque, sabes, cuando llegó César Anel, llegó mi peluquero, llegó un amigo muy cercano. ¿El nombre de tu peluquero? Luis Quintero. Luis Quintero. Saludos para Luis Quintero. Saludos para Luis Quintero. Tú me maquillé yo, me tienes que decir después qué tal me quedé. Bueno, y apenas llegaron, yo me sentí tan contenta porque el sentir el apoyo, o sea, de esta gente con la que llegó un país tan lejano. Exactamente. Me sentí, dije, wow. Feliz, yo me imagino, eso fue como un sueño. Totalmente. Yo creo que me digas algo, estamos hablando ahora de todo lo bello que fue para ti el concurso, de lo muy bien. Y mira, al día siguiente aquí estamos hablando también bellezas de ti, creo que todo Panamá lo ha hecho. Gracias. ¿Cómo tú sacaste adelante? Porque no sé si recuerdas que al inicio, cuando te postularon como la Miss Panamá para Miss Universo, había mucha gente que criticaba, por ejemplo, decía, pero la chica es muy delgada. Y o sea, ¿y qué? ¿Cómo tú hiciste de repente con ciertas críticas para sacarlas adelante y decir, sabes que yo soy una mujer fuerte, una mujer bella y voy a sacar a Panamá adelante? Bueno, mira, para mí las críticas, cada quien tiene una manera de pensar y cada quien se puede expresar como quiere y eso yo lo respeto. Siempre he sido delgada, entonces yo... Y bella, pero es bueno porque entre un consejo para los televidentes también, para que te vean como una inspiración y sepan cómo salir adelante a pesar de las críticas a veces. Sí, mira, bueno, las críticas uno tiene que tomarlas de una manera positiva, pienso yo, bueno, yo entrené muchísimo. Comiste gimnasio bastante. Comiste gimnasio bastante antes de irme, eran dos veces al día para crecer en masa muscular porque yo sabía que para el concurso sí necesitaba estar un poquito más tonificada y creo que lo logré. Claro, te veías divina. Me gustó. Y nada bailaba en este cuerpo, nada bailaba, nada. Y de hecho, miren, las chicas en el concurso estaban todas bien delgadas y yo decía, mira, de que ellos no saben. Oye, cuéntanos otra cosa, ¿qué hiciste al día siguiente que tenías mil ratos que no hacías cuando estabas entrenando para el concurso? A ver, ¿qué hice? Mira, que entrené, bueno. Dile la verdad, ¿qué comiste? Ah, ¿qué comí? Una galleta. Yo sí, me encantan las galletas. Y entonces, lo peor del caso es que cuando salíamos de entrenar y tal, practicar allá en el concurso, nos ponían así, galletas, un día nos ponían pizza y nos ponían pan con mantequilla de maní, banano. Y yo dije, pero ¿y esto qué es? ¿Qué eso pasa? Dijamos, a ver cuál cae. Es para probar. Sí, 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 sí. Y las papitas y los pringles y la cosa. Y yo dije, para, ¿te traje de baño? Después de... Y después me fui y me agarré una galletita de chocolate. Quiero saber, por ejemplo, tu mamá, ¿hablaste de tu mamá en la pregunta? Y fue como una parte muy emotiva, porque además era una... En un momento cuando las escogían, y esto no lo hemos visto antes, te preguntan enseguida antes, llamaban, bajaban a las 13, a las 15. Y no le preguntaban nada. Y no le preguntaban nada. ¿Ustedes no sabían que eso iba a pasar? No, exactamente así. Nos dijeron que sí, él iba a hablar con nosotras de algo. Pero no preguntas tan. Pero no preguntas tan personal. ¿Te emocionaste en ese momento? Sí, definitivamente, porque es una pregunta personal. Pero a la vez, me hubiese gustado como poder hablar mucho más, porque es un tema súper lindo. Claro. Acerca de... Él me preguntó, porque mi mamá nos había criado con una madre soltera, a mí y a mis hermanitas. Y bueno, yo le dije que... Eso, ¿cómo me había preparado a mí para el Miss Universo? Y bueno, yo le contesté a él que mi mamá siempre nos había enseñado de que con trabajo fuerte, de que queriendo cumplir nuestros sueños, o sea, las cosas se podían hacer. Algo así fue lo que dije, lo dije en inglés. Ya no me acuerdas. Mi mamá, precisamente... Mi mamá estaba súper emocionada, ella estaba llorando. No, por supuesto. Sí, yo te vi de mi mamá, lloroso. No te vi de mi mamá, lloroso también. Ajá, yo me acuerdo, yo dije, qué lindo, qué bien que le preguntaron eso, porque es algo tan íntimo y una cosa en donde no puedes, nada más que ser tú y contar tu historia, porque hay una sola. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con tu mamá luego del concurso? Del concurso, claro. Después que ya no me llamaron al top 9, lo primero que hice fue llamarla. Cuéntame. Lloré. Estaba acabada. Claro, yo dije, mamá. Pero no, o sea, súper linda, me dio palabras de aliento, como solo ella lo sabe hacer. Y me dijo, hija, lo hiciste espectacular, tienes que estar orgullosa del trabajo que hiciste. Ahora sal, ve a ver el concurso. Disfruta. Disfrútatelo, o sea, ya, tu trabajo quedó... Siempre me he hecho una pregunta, siempre me he hecho una pregunta, ya cuando dije, ok, bajaste la primera vez y bueno, ya lamentablemente no te cogieron después. Y tienes que volver a salir al principio de las otras salidas, ¿qué sientes las mises? Porque yo siempre pienso que, no sé si yo saldría o saldría con una cara bien bravo. El show debe continuar. El show debe continuar, así nos dijo la profesora, el coach, o sea, ustedes chicas ya llegaron aquí, o sea, tienen que salir, seguir regia, dar lo mejor, o sea... ¿Y qué sentiste ahí ya cuando se ven? Sí, bueno, o sea, ya yo dije, ya yo hice mi trabajo, o sea, estoy orgullosa y ahora, bueno, ya voy a salir a hacerlo bien igual regia. Así es. Y hablando precisamente de salir adelante, cuéntanos ahora, ¿qué viene? ¿Qué más podemos esperar de Katy Denham? Ahí leí que venían proyectos y que tienes un proyecto en Los Ángeles, que a lo mejor algo de televisión, internacionalmente, cuéntanos un poco. Cuéntanos, cuéntanos. Así es, bueno, primero me voy a ir a Nueva York, tengo una sesión de fotos, luego voy a aprovechar estar allá, visitar algunas agencias, después ahí voy a Los Ángeles, que sí tengo ahí como un manager que quiere trabajar conmigo. Es que te abren muchas oportunidades. Exactamente, la verdad que estoy súper contenta porque eso ha sido una cosa que me ha abierto muchísimas puertas, hasta me hablaron antes de ayer para unas fotos en El Salvador y tú. Todas esas cosas. Sí, salen todos los días cosas nuevas y estoy muy, muy agradecida con Dios porque, bueno, sé que ahorita van a venir muchísimas cosas y yo estoy lista para todo, quiero trabajar, así que aprovechar todas las oportunidades y las cosas buenas que se nos hacen. Ah, bueno. Por ahí veremos, dije, Katy Drenham, oficial. Ahí está, la cuenta certificada. Antes de que vayamos a la cocina, muchas chicas que están en casa, ahorita estamos en vacaciones, sueño con ser Miss Panamá y representar a su país. Total. ¿Qué consejo tú les darías? Bueno, chicas, la verdad que les aconsejo a todas que de verdad si es su sueño y lo quieren hacer, háganlo. Prepárense porque la verdad que es una experiencia de vida, te hace crecer de una manera, o sea que no tengo la palabra para explicárselo. Sigan sus sueños así como yo lo hice y la verdad que estoy súper contenta. Es una plataforma que te abre muchísimas puertas y, bueno, el representar a tu país, que es un orgullo gigantesco. Así que a todas las que quieran participar, ya saben, prepárense. Si se puede. Hay que prepararse. Sí, hay que prepararse. Es lo más importante, trabajar duro por lo que uno quiere y yo siempre he dicho, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Katie Drennan, señorita Panamá Universo, estuvo hoy en la mañana de Ají, comentando un poco toda su experiencia en esta carrera del Miss Universo. Y como pueden ver, ya tiene bastante chambita por ahí que le va a salir. Muchísimas gracias, Katie, una vez más por estar con nosotros. Ya lo saben, oye, las redes sociales, tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí, arroba Katie Drennan, por acá. Sí, bueno, mi Instagram, arroba Katie Drennan y en Facebook, Katie Drennan también. Y bueno, también sigan a Arroz en ahorita Panamá Oficial. Así es.